Estamos tratando de comunicarnos para hacer una nueva entrevista. Nuestro nuevo entrevistado, y que creo que ya está conectado, es Eduardo Soares, o el Negro Soares más conocido, miembro de la Gremial de Abogados, expreso político y dirigente de convocatoria Segunda Independencia. ¿Cómo te va, Negro, si es que estás ahí presente? Buenas noches. Buenas noches al equipo, a ustedes y a la audiencia. Un abrazo a todos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le dieron la palabra para comunicarse? Sí, los escucho. Hola. Tomás, no sé si querés iniciar vos o le preguntamos... ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Eduardo además comparte más de un grupo con varios de nosotros, por lo menos conmigo seguro. Así que sé cómo piensa y es muy interesante. Y cómo actúa sobre todo el trabajo por los derechos humanos, el trabajo en la Gremial de Abogados, etc. Bueno, vamos a empezar por algo un poco general, para que vos nos dirijas en esta cuestión, Negro, que es, ¿cómo ves que se está organizando, si es que hay alguna organización, o más bien hay cierta espontaneidad, la resistencia a este gobierno que, por más que parezca que hace cinco, por hacer cinco meses o seis meses prácticamente que está, es muy poco, el daño que está haciendo, y que ya ha hecho, con un DNU que está vigente, entre otras cosas, es inmenso. Entonces, cuando uno piensa en la resistencia popular, o en la resistencia de las distintas organizaciones a este gobierno, a veces parece apresurado, pero estamos hablando en un cotejo con lo que es un daño que pocas veces hemos visto, salvando las épocas de la dictadura, por lo menos durante los últimos 40 años. ¿Cómo ves este panorama, Eduardo? Sí, tal cual como vos lo decís, es decir, el daño que está sufriendo y recibiendo el pueblo argentino, su clase obrera, sus sectores populares más marginados, es muy grande en relación a la escasa resistencia que se está oponiendo a la continuidad de ese año. A mí me tocó vivir de niño la parte de la resistencia peronista, ver a mis abuelos, donde también era una lucha espontánea, en la década del 60, fines de los 50, principios de los 60, donde también era una lucha espontánea, pero era sin cuartel, es decir, y justamente esa lucha espontánea y sin cuartel alumbró a un nivel mayor de organicidad en esa resistencia en los años 60, donde ya sí, ya era un adolescente, y donde en los años 60 y por supuesto en los 70, producto de esa lucha sin cuartel, espontánea y dura, con un alto costo, fue pariendo un nivel mayor de organización en esa resistencia. Lo que hoy se ve, y por supuesto ni hablar contra la dictadura, o antes de la dictadura, ya entrados los años 70, primero contra la última etapa de la dictadura de Organí y de Lanuce, y posteriormente contra la derecha peronista, contra los sectores fascistas del peronismo, contra las 3A, etcétera, es decir, era imposible sostener ese nivel de enfrentamiento y el costo en vidas humanas que pagábamos si no había un nivel alto de organización y de conciencia. Hoy eso no se ve. Las luchas que existen son aisladas, no se ve una estructura o la posibilidad de estructuras únicas que puedan conducir esa resistencia. Y entendemos nosotros, desde convocatoria a segunda independencia, que se debe en gran medida al bajo nivel de conciencia que tiene nuestro pueblo. Es decir, nosotros analizamos una situación, cualquier situación, una situación en la Argentina, como en nuestra América o en cualquier otro lugar, la analizamos siempre a la luz de la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Esa lucha de clases, esa lucha antiimperialista, tiene avances y retrocesos. A veces tiene grandes derrotas y a veces tiene avances, chicos pero avances. Si uno cuenta desde 100 años anteriores, esa hasta el 76, esa lucha de clases, esa lucha antiimperialista y sobre todo la lucha de clases dentro del peronismo, fue creciendo, aún con costos altos y aún con retrocesos fuertes, pero siempre fue creciendo. Esa lucha de clases fue analizada también, exhaustivamente por nuestros enemigos, por el imperialismo, por sus agencias de inteligencia, etc. Y decidieron mandarla a la edad de piedra. A partir del golpe militar, cubrieron a los sectores procapitalistas, proimperialistas de los distintos partidos políticos, eliminaron por completo a los revolucionarios, mandaron la conciencia a la edad de piedra y diseñaron el país para los próximos 100 años. De esos 100 años ya pasaron 50. Entonces diseñaron el tipo de Argentina capitalista, el tipo de Argentina extractivista que íbamos a tener en los próximos 100 años. Insisto, pasaron 50. Y eso implica un bajo nivel en la conciencia de nuestro pueblo. La lucha de clases no se libra por tanto aumento, no se libra con recursos de amparo ni en los tribunales. Se libra con un alto grado de organización, con un alto grado de violencia, y por supuesto con los costos que haya que pagar. Todo esto hoy no se ve, porque justamente en gran parte nuestro pueblo ha sido tan golpeado, tan golpeado desde el 83 hasta ahora, pero yo diría sobre todo en los últimos 20 o 30 años, cada vez en cadencia, cada vez en retroceso, gobiernos que reciben, no sé, 10% de pobres y entregan 20%, gobiernos que reciben 20% y entregan 30% y así. Y nosotros no creemos sinceramente, con esto termino esta parte, nosotros no creemos en convocatoria según independencia, que cuanto peor mejor, ¿no? Ahora que estamos en vísperas del Cordobazo, 55 años del Cordobazo, que sí, ya era muy, muy joven, estaba en la escuela secundaria, pero la vi muy de adentro, sí uno puede decir, el Cordobazo lo produjeron los obreros mejor pagos de la Argentina, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que nosotros tengamos un 50% bajo línea de pobreza y de ese 50%, la mitad en la indigencia, es el país que se diseñó específicamente para eso, al fin de la dictadura, al principio de la democracia, y es el país que tenemos que remontar. Es decir, la lucha, la resistencia que nosotros le tenemos que dar a este gobierno de mi ley y eventualmente a los que vengan convalidando esto, tendrá que ser en estos marcos. Compañeros. Sí, muy claro, muy, muy, muy claro en lo que estás diciendo, Eduardo. Te quería preguntar, ¿qué ves en este momento? ¿Cómo ves la organización que puede haber? No sé cuánto es lo que ves de organización en el pueblo. Y además, ¿qué efecto te parece que generó estas marchas, tanto la que hacen los estudiantes con los derechos humanos, posteriormente la marcha de la CGT, y luego el levantamiento que aparece en misiones por parte de unos que cobran menos para reprimir a unos que cobran un poquitito más, pero todos dentro de un marco de un sueldo de hambre? Sí, la movilización popular siempre es importante. La movilización de los estudiantes, el mismo 24 de marzo último, la movilización popular siempre es importante, siempre aporta, porque en el marco de la movilización popular, en el seno de esa movilización, cabe siempre la posibilidad concreta que se desarrollen organizaciones más avanzadas, en el nivel de conciencia, en el nivel de enfrentamiento, y eso lo hemos visto también, como decía antes, en la década de los 60, en los 70, es decir, el cordobazo parió a las organizaciones más importantes, a las organizaciones revolucionarias más importantes de la Argentina, que estuvieron, o estuvimos prácticamente a punto de poder tomar el poder y construir una Argentina sin explotadores ni explotados. Entonces, la movilización popular siempre es importante, lo que no se ve hasta ahora, es una dirección clara en esa movilización y además hay un compartir de esas luchas con sectores, a veces sectores, abiertamente ligados al enemigo, ¿no? Es decir, cuando uno ve la marcha de los estudiantes y ve sectores políticos en la marcha de la universitaria, jueces, fiscales, represores, dirigentes políticos que ligados a la embajada norteamericana, burócratas, sindicales, que sé yo, yo siempre me acuerdo Pablo Moyano no hace mucho saliendo de la embajada norteamericana y diciendo el embajador es un compañero peronista. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, bueno, ahí hay que dar una lucha interna. En el peronismo vimos esa lucha interna en los años 60 y 70. Se dio esa lucha. Los gringos del norte, básicamente, y las clases dominantes de la Argentina, participaron activamente en esa lucha a favor de los sectores procapitalistas y proimperialistas. Y ahora están haciendo lo mismo, es decir, van a venir por nosotros, van a golpear a las organizaciones que pretendemos desarrollar en el seno de la clase obrera, en el seno de los sectores populares, un nivel alto de conciencia y van a preservar a quienes abrazan un sistema de explotación y de miseria. Bueno, estará en nosotros, en muchas de las organizaciones populares, poder sortear uno de los peores escollos que nos va a poner, básicamente, los gringos del norte y las clases dominantes, no solo en la Argentina, sino en toda nuestra América. Van a hacer algo imposible y nos van a golpear. No sería raro que me llames dentro de un momento y esté atendiendo del penal de devoto, o qué sé yo, Marcos Paz. Las cosas son así. Vienen duras, vienen con un alto grado de represión y van a hacer lo que sea necesario y nosotros también tendremos que hacer lo que sea necesario. Eduardo, vos describiste bien la lucha interna que se dio dentro del peronismo, sobre todo en los años 70, ¿no es cierto? 60 y 70, más que nada. Pero, luego de la dictadura, es evidente que el imperio permitió, de alguna manera, porque no creo que haya sido solo la resistencia popular la que terminó con la dictadura, también generó enormes torpezas, como fundamentalmente la derrota de Malvinas, me parece a mí que lo que se permitió son el advenimiento de democracia absolutamente condicionada. Por eso Alfonsín, por ejemplo, en la Argentina, rápidamente se liberó de Crisun y reconoce la deuda externa que es uno de los mecanismos de dominación más palmarios y que hoy lo estamos viviendo. Luego de eso hubo una reforma constitucional en el 94 cuando el peronismo puso su peor cara en el gobierno por primera vez y esto es un dato importante para entender la cuestión del peronismo y en ese sentido te quiero preguntar, ¿vos crees que todavía, después de todo lo transcurrido, después de este condicionamiento general al quise alusión si es que lo compartís, del gobierno del menemismo que es un gobierno entreguista como este aunque este no se dice peronista con lo cual no corre el riesgo de esa deslegitimación sino que se presenta tal cual es. ¿Hay alguna posibilidad de dirimir o volver a plantear esa lucha interna dentro del peronismo o hay que pensarla desde afuera? Mirá, está muy bien la reflexión coincido. Primero te digo, te aclaro coincido absolutamente en todo lo que decís y está muy bien la reflexión, el planteo porque antes del golpe militar la lucha interna que se daba en el peronismo en términos muy duros, en términos sangrientos, en términos... porque las luchas de clases, insisto, no se dan en tribunales. Las luchas de clases se dan en términos muy sangrientos y con altos grados de organización. La lucha interna que se daba en el peronismo a partir de los años 70 y sobre todo antes del golpe definía una encrucijada muy importante que a veces las izquierdas de la Argentina no sabían, otras porque sabían y eran funcionales a esto, no lo entendieron. Nosotros decimos en convocatoria a segunda independencia que de esa lucha interna en el peronismo iba a depender si el peronismo podía ser un vehículo para transformar la sociedad argentina en construir una sociedad con justicia social, una sociedad sin explotar ni explotados o iba a ser un vehículo para profundizar el sistema capitalista, el sistema extrativista, etc. La consigna la patria peronista y la patria socialista que parece una anécdota expresaba dos proyectos de país completamente distintos y se tenía que dirimir como se dirimió, a los garrotazos, a los tiros, con mucha sangre antes del golpe, ¿no? Porque era vida-muerte, era patria-muerte como decimos, era patria-muerte, es decir, ganar, que los revolucionarios podíamos ganar esa lucha interna del peronismo implicaba la posibilidad de, siempre me acuerdo de esa frase que gritaba a nuestros jóvenes que lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel, ¿no? Es decir, parece una boludez, pero estamos diciendo que si nosotros ganamos, vamos a estatizar, vamos a hacer del Sheraton el hospital de nuestros bebés, de nuestros niños. Esa lucha, como dije antes, se perdió, es decir, nuestros enemigos, básicamente los gringos, básicamente el penalismo norteamericano, sus agencias, y las clases dominantes entendieron quizás mejor que nosotros mismos esa lucha de clases en el peronismo y la resolvieron como la tenían que resolver, es decir, Videla y Macera fueron nombrados por el peronismo, no fueron tenientes que se rebelaron contra sus generales, sus priegos fueron nombrados por el peronismo. Los ministros que los designaron les ordenaron el aliquidamiento de nosotros y después esos ministros como Luder, como Rocao, como Cafiero que firmaron nuestro aliquidamiento fueron candidatos a presidente del peronismo, fueron gobernadores, mirá, yo te doy un ejemplo, el otro día fue el aniversario de la muerte de Levinger y de mi papá, el tipo que me torturaba, el que me interrogaba, el fiscal de Marchi, que después fue condenado por delitos de amenaza a humanidad, el tipo que estaba en la máquina dando máquina, fiscal federal, fue el candidato, fue el presidente del PJ de Amaral Plata y fue el candidato de intendente, es decir, nos arrasaron, eso explica que no solamente eliminaran a los más altos niveles de conceso sino nos robaran nuestros hijos, nos mataran nuestros padres, bueno, entonces, a partir de ahí el peronismo fue lo que fue siendo, con Menem y con otros, a veces más, a veces menos, entonces la pregunta, la reflexión que vos haces es tan buena porque lo que nosotros somos convocatoria según la independencia, no somos convocatoria peronista, nos hubiéramos llamado convocatoria peronista, ¿por qué no nos llamamos? Bueno, porque entendemos que la lucha interna del peronismo está agotada, no vimos ni durante los 12 años de kirchnerismo de cuatro gobiernos kirchneristas, tres gobiernos kirchneristas, ni en el último, no vimos una izquierda peronista independiente, independiente del gobierno, independiente del PJ, independiente de la burguesía incluso, de la burguesía, es decir, las organizaciones de la izquierda peronista, las organizaciones revolucionarias del peronismo, con todos los errores y las cagadas que puedan atribuirse en los, y que uno las asume en las medidas de su responsabilidad organizativa, obviamente a más alto nivel, más responsabilidades, si algo tenían de virtud es que eran independientes, autónomas, no dependían ni siquiera de Perón, es más, al propio Perón se lo atribuyó. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos visto en los últimos 20 años. Y, si aparece, si apareciera una izquierda peronista, un sector del peronismo popular, antiperialista, anticapitalista y antiperialista, ni dudes que por lo menos nosotros estaríamos poniéndonos a disposición con todo lo que tenemos y hemos construido. No me cabe la menor duda. Eduardo, una última pregunta. ¿Se podrá volver al Perón filosófico en estos tiempos? Y habría que hacer un esfuerzo, porque es el único Perón que uno puede reivindicar, ¿no? Es decir, el Perón de estalleros gorilas y gobiernos populares es un Perón que nosotros tenemos que enfrentar, lamentablemente. El Perón del 50-50, uno desde el 50-50, aún con las críticas al 50-50, lo que nosotros solemos decir, 50-50, reivindicando el 50 y 50% del Producto Bruto Interno, ¿no? Uno dice, bueno, pero eran 10 millones de habitantes en ese momento, 9 millones y medio eran la clase obrera, y supónganse que medio millón serían los sectores populares, los sectores de dominación, quizás menos la burguesía, bueno, la burguesía, 500.000 tipos se llevaban el 50%, y 9 millones y medio se llevaban el otro 50%, es decir, convengamos que no era equitativo el fiti-fiti, aún así lo reivindicamos, porque nunca antes, ni después del peronismo de los años 50, la clase obrera fue tributaria del 50% del Producto Bruto Interno, por eso lo reivindicamos, pero lo reivindicamos porque hay que partir de ese fiti-fiti, no quedarse en ese fiti-fiti, y entonces en ese sentido lo que vos decís, pero filosófico, bueno, si se partiera de ese concepto, ahora cuando se parte del concepto de la alianza de clases, que es la licencia del peronismo, la comunidad organizada, donde las clases sociales, donde un subestado determina qué va a ganar cada una de las clases que se están enfrentando, es muy difícil, porque imagínense ustedes, transportemos a los años 50, el dueño de Terrabus y es peronista, y el obrero de Terrabus y es peronista, y entonces el dueño de Terrabus recibe el 50% y el otro 50%, y es muy difícil parar esa lucha, es muy difícil, salvo Eduardo, es tan difícil como dejar de escucharte, pero los tiempos en radio son tan complejos, quedamos para una nueva entrevista porque se nos vaya el programa, nos queda menos de un minuto, Eduardo, te agradecemos profundamente esta charla con Carlos, con Tomás, y bueno, esperamos contarte nuevamente en otra entrevista aquí por Radio Radio Rebelde y en el programa Soberania.ar A disposición siempre, un abrazo, gracias por llamarme, por la oportunidad de expresarnos con todo el cariño y el respeto que les tengo, queridos compañeros. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, Eduardo.